Vamos a iniciar con la primera unidad, pero desde luego que primero tenemos que clasificar los componentes, identificar los componentes que tenemos tanto en la parte eléctrica como en la parte electrónica y estar bien seguros de lo que es componente eléctrico y estar bien seguro de lo que es un componente electrónico, que a final de cuenta juntando la electricidad y la electrónica, pues obviamente se consigue algo diferente, eso es lo que vamos a ver ahorita y vamos a clasificar, clasificación de componentes, tanto eléctricos como electrónicos. Veamos, ustedes tienen una motocicleta, ustedes tienen un vehículo, ustedes tienen una televisión, bueno, de las anteriores, porque ahorita las de plasma o las de los tipos actuales, no, pues esas ya, es todo electrónica. Pero ustedes se van a dar cuenta que viendo estos dispositivos, todo esto es eléctrico, si, la parte que conecta a este componente es eléctrico, la parte que circula por este mando es eléctrico, lo que hace trabajar a esta bocina es eléctrico, electricidad, lo que hace que opere este flasher es eléctrico, lo que hace que opere este flasher también es eléctrico, lo que circula por este, en este caso este es automotriz, las luces, este es algo como, como este, si, las luces, apagado, cuartos y luces altas y bajas es eléctrico, el que hace prender a este foquito, este filamento de corriente alterna es electricidad de corriente alterna, el que hace trabajar a este H24 con, que lo ilumina, o que se hace que se ilumine es corriente directa, es eléctrico, lo que brinca aquí es un arco voltaico, es eléctrico, lo que genera este componente, que es un estator, desde luego que está dañado, pero lo que genera esta bobina, genera voltaje de corriente alterna, es electricidad, y voltaje de corriente alterna para el sistema de carga, es electricidad, todo esto es electricidad, que hace trabajar, o que hace que este embobinado, o esta armadura se mueva dentro de este componente dispositivo llamado marcha, es la conjugación de campo magnético conjuntamente con un campo electromagnético, aquí tenemos magnetismo, y acá tenemos un embobinado que al aplicarle corriente y tierra crea un campo electromagnético, este es magnetismo fijo, este es creado, un campo electromagnético, sigue siendo electricidad, todos estos componentes incluyendo a nuestro faro, de hecho quité este foco, este foco, el H24, H24 es otra cosa, es H4, ese faro es H4, H24, ¿de dónde salió ese 24? H24, H24, se la llevo, ah no es cierto, es Z24, ah chinga, yo veo en el chiste que había una película así, una canción, este foco lo hace prender la corriente directa, es corriente eléctrica, ¿quién ilumina o cómo es que estos indicadores trabajen? Ah, y si ya viene un secreto, si nosotros destapamos aquí, ya hay dispositivos eléctricos en esta parte que son los focos, los focos de pellizco, ahí está el foquito, todos esos focos los va a prender la parte eléctrica, pero también aquí ya tenemos una tablilla electrónica y eso ya es otro cantar, ¿ok? Entonces, ya nosotros debemos de saber, incluyendo esta batería, que es parte del sistema eléctrico, electricidad, todo lo que fluye a través de estos dispositivos es electricidad. ¿Que esa electricidad es importante para poder hacer funcionar un dispositivo? Sí, vamos a hablar ahora de la electricidad doméstica, la luz que tenemos nosotros y la que nos ilumina en este preciso momento, ¿sí? Ahí la apagué, ahí la encendí, ahí la apagué y ahí la encendí. Pues esa electricidad también es, esta llega desde alguna parte, esta es corriente alterna, también vamos a meternos tantito en ello, vamos a tratar de generalizarlo para que ustedes puedan, pues de alguna manera también darle mantenimiento a la parte eléctrica de su casa y no se quede nada más con conocimientos de electricidad y electrónica automotriz y de motos, ¿ok? Vamos a ver ahora componentes electrónicos, ya vimos, identificamos aquí nuestros dispositivos, ¿ok? Y hay más, ¿no? Hay muchos más que nos están faltando. El detalle es que ahora, miren, este componente se conecta con corriente directa para hacer trabajar a dispositivos netamente electrónicos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Continuamos. No, 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 no. Gracias por ver el video.